¿Qué hay chavales? Muy buenas Como podéis ver, setup nuevo Bueno, realmente el setup nuevo Es todo lo de adelante, lo he ampliado Algo más del doble Y la parte de atrás, los que me sigáis en el canal Pues habéis notado que hay ciertos cambios Ahora vais a ver todo mucho mejor El ángulo de la cámara está cambiado, la iluminación Creo que es mejor, aunque bueno La iré modificando Y nada, no quiero hacer esto muy largo Así que hoy os traigo un poquito de Fortnite Ese es el juego al que he estado jugando Estos días y quiero que me expliquéis Y me contéis ¿Qué os parece el nuevo mapa? Las nuevas armas ¿Cuál es vuestra favorita? La mía Es el MK7 y el Sniper He dejado de usar los botiquines Y he empezado a usar las nieblas de salud Porque me parecen que están muy bien Bastante setadas También me gustaría que me dijerais ¿Qué os parece el nuevo gesto? El de la victoria real Está increíble Llevo 3 3 si no me equivoco Y cuesta, cuesta, pero bueno, se sacan Vamos a ver, pues Que vemos acá Yo siempre vengo a ganar Lo único que ahora vengo contigo aquí hago afundo y salvo a esto me encanta me queda aquí todo me encanta me queda aquí salto con la gema y la gema tenedorito mongar mongar, ven aquí estamos cerca de la zona que cosas, eh que cosas, eh o sea, tenemos esto hostia, es DMK si vamos a coger primero eso vamos a coger primero eso venga, habrá que empezar a mira, ahí hay un montón de cosas vamos allá vale, visto he perdido vaya jala, come rabo pero me han metido un snipazo que no veas su campi y dónde está va allá dónde está el compil estoy calentando ese wow ese ha sido, tenemos coronas vale voy sin vida, tío quiero ganarles vamos a hablar con el pavo vamos a hablar con el pavo eh gente, gente voy que me ha visto va galantísimo, eh ¿no? ¿dónde vas, chaval? ahí va, ahí va, a buscar en el pavio llevaba manzanas este no llevaba... ¿qué es eso? hay gente aquí llegando me imagino que el gas viene para aquí también está de por aquí, ahí ¿dónde? ¿dónde está casa? y aquí me está construyendo todo, hostia ¿te refieres a una rampa? a ver, ¿hacia dónde va? el gas se va a obligar a morir ya creo que hay un coche ahí adelante como moto ahí va está ahí, eh ¿dónde? para ahí te disparan de la derecha cuidado que te estoy disparando, eh te disparan de la derecha vale, he visto allá me he callado, no le he dado, eh eso sí que no se lo creen ¡toma! ¡en toda la cabeza! ¡toma! ¡en toda la cabeza! ahí está va a levantarlo, ¿no? puede ser hay una ahí ala traga no sé dónde está el que había derribado yo aquí hay otro ahí ¿dónde? aquí uno y ahí otro ¿arriba? ¿monte? montaña arriba, muertos los dos venga, corre voy vale vale, lo estoy viendo está al fondo arriba son dos, eh son dos, al lorito aquí ¡ah! uno derribado buena queda otro queda otro, está ahí ¡ah! 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 pilla ahí y otra victoria y otra victoria pam 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 vamos a hacerle ahora, ahora, ahora ahora, ahora, ahora ahora sí joder por fin nos sale una tío por fin nos sale una Bueno, a ver, que no es la primera victoria, pero ha sido bueno, a la de hoy sí, a la de hoy sí.